La actriz se retiró de la pantalla chica hace cuatro años y fue una de las mujeres. La actriz se retiró de la pantalla chica hace cuatro años y fue una de las mujeres más bellas de la televisión. Christian Bach es una actriz y abogada argentina de 59 años de edad, quien después de graduarse de la universidad se mudó a México para comenzar su carrera en la televisión. Ernesto Alonso fue el productor que le dio su primera oportunidad y comenzó a integrarse a las telenovelas con papeles pequeños que poco a poco la llevaron a protagonizar al lado de Humberto Zurita el melodrama de Pura Sangre. En 1986. En ese mismo año, Christian Bach y Humberto Zurita se enamoraron y su amor trascendió hasta que llegaron al altar. Ahora tienen más de 30 años de casados, lo que convierte a la pareja en una de las más sólidas del espectáculo. Desde hace cuatro años la actriz se retiró del ojo público y se dedicó a su familia, por lo que actualmente se sabe muy poco sobre su vida laboral, aunque hace pocos días comenzó a circular en las redes que Christian estaba sufriendo una enfermedad, sin embargo, la información no estaba confirmada. Humberto Zurita y sus hijos fueron muy reservados respecto a la salud de Christian, pero ella misma decidió poner punto final a los rumores que aseguraban que se encontraba delicada. A través de una sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, Christian Bach reveló su estado de salud actual y aseguró lo siguiente. Estoy muy bien de salud gracias. También la cuestionaron en torno a un posible regreso a la televisión, pues sus fans aseguran que extrañan verla en la pantalla chica, debido a que es muy buena actriz, según los mismos. Puede ser que me vean de regreso en la televisión en el 2019 todo puede pasar. Los admiradores de Bach expresaron sentirse más tranquilos con la respuesta de la actriz, pues ahora saben que solo se trató de algunos rumores por parte de los medios de comunicación. Actualmente la actriz radica en Estados Unidos, y mantiene un perfil muy bajo en sus redes sociales, aunque intenta mantener contacto con sus más fieles admiradores. ¿Qué opinas de su declaración? ¿Qué le pasó a Christian Bach? Durante los últimos años, Bach se ha mantenido alejada de los escenarios. Christian Bach ha sido una de las actrices más famosas en México durante la década de los 70, 80 y 90' s. Además de actriz, Bach es abogada, estudió derecho en su natal Argentina, y después se mudó a México, donde conoció a Ernesto Alonso, y comenzó su carrera como actriz. Su primer papel lo obtuvo en 1979, en la telenovela Los ricos también lloran, en 1983 protagonizó Bodas de Odio, y en 1986 coprotagonizó De Pura Sangre con Humberto Zurita, con quien se casó un año más tarde. Algunas de las últimas telenovelas en las que participó Christian Bach son La Chacala, Agua y Aceite, Vidas Robadas, La Patrona y La Impostora, esta última en 2014. Durante los últimos años, Bach se ha mantenido alejada de los escenarios. Eso levantó una serie de especulaciones sobre su salud, incluso, hubo quien aseguró que la bella actriz y productora padece una grave enfermedad incurable que le impedía valerse por sí misma. Su esposo, el actor Humberto Zurita, aclaró los rumores, y señaló que Bach tenía un problema en la columna, debido a que una vértebra le presiona un nervio. Además explicó que la actriz prefirió la terapia a recurrir a la cirugía. En Instagram, Christian Bach ha compartido ocasionalmente algunas imágenes en las que aparece con su esposo e hijo. Su última publicación es sobre su festejo familiar de año nuevo. Christian Bach rompe el silencio sobre su salud y regreso a la televisión. La actriz se retiró de la pantalla chica hace cuatro años y fue una de las mujeres más bellas de la televisión. Christian Bach es una actriz y abogada argentina de 59 años de edad, quien después de graduarse de la universidad se mudó a México para comenzar su carrera en la televisión. Ernesto Alonso fue el productor que le dio su primera oportunidad y comenzó a integrarse a las telenovelas con papeles pequeños que poco a poco la llevaron a protagonizar al lado de Humberto Zurita el melodrama de Pura Sangre, en 1986. En ese mismo año, Christian Bach y Humberto Zurita se enamoraron y su amor trascendió hasta que llegaron al altar. Ahora tienen más de 30 años de casados, lo que convierte a la pareja en una de las más sólidas del espectáculo. Desde hace cuatro años la actriz se retiró del ojo público y se dedicó a su familia, por lo que actualmente se sabe muy poco sobre su vida laboral, aunque hace pocos días comenzó a circular en las redes que Christian estaba sufriendo una enfermedad, sin embargo, la información no estaba confirmada. Humberto Zurita y sus hijos fueron muy reservados respecto a la salud de Christian, pero ella misma decidió poner punto final a los rumores que aseguraban que se encontraba delicada. A través de una sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, Christian Bach reveló su estado de salud actual y aseguró lo siguiente. Estoy muy bien de salud gracias. También la cuestionaron en torno a un posible regreso a la televisión, pues sus fans aseguran que extrañan verla en la pantalla chica, debido a que es muy buena actriz, según los mismos. Puede ser que me vean de regreso en la televisión en el 2019 todo puede pasar. Los admiradores de Bach expresaron sentirse más tranquilos con la respuesta de la actriz, pues ahora saben que solo se trató de algunos rumores por parte de los medios de comunicación. Actualmente la actriz radica en Estados Unidos, y mantiene un perfil muy bajo en sus redes sociales, aunque intenta mantener contacto con sus más fieles admiradores. ¿Qué opinas de su declaración? ¿Qué le pasó a Christian Bach? Durante los últimos años, Bach se ha mantenido alejada de los escenarios. Christian Bach ha sido una de las actrices más famosas en México durante la década de los 70, 80 y 90's. Además de actriz, Bach es abogada, estudió derecho en su natal Argentina, y después se mudó a México, donde conoció a Ernesto Alonso, y comenzó su carrera como actriz. Su primer papel lo obtuvo en 1979, en la telenovela Los ricos también lloran, en 1983 protagonizó Bodas de Odio. Y en 1986 coprotagonizó De pura sangre con Humberto Zurita, con quien se casó un año más tarde. Algunas de las últimas telenovelas en las que participó Christian Bach son La Chacala, Agua y Aceite, Vidas Robadas, La Patrona y La Impostora, esta última en 2014. Durante los últimos años, Bach se ha mantenido alejada de los escenarios. Eso levantó una serie de especulaciones sobre su salud, incluso, hubo quien aseguró que la bella actriz y productora padece una grave enfermedad incurable que le impedía valerse por sí misma. Su esposo, el actor Humberto Zurita, aclaró los rumores, y señaló que Bach tenía un problema en la columna, debido a que una vértebra le presiona un nervio. Además explicó que la actriz prefirió la terapia a recurrir a la cirugía. En Instagram, Christian Bach ha compartido ocasionalmente algunas imágenes en las que aparece con su esposo e hijo. Su última publicación es sobre su festejo familiar de año nuevo.